No pensaba yo en mi vida que iba a tener un Goya en la mano. Bueno, pues tienes dos, tienes dos. Tengo dos, tengo dos. Pablo Sorionac, felicidades. Que no sé si en Argentina sabéis lo que significa Sorionac, igual lo estás oyendo mucho estos días, ¿no? Lo estuve escuchando, así que ya lo aprendí. Muchas, muchas gracias. Bueno, Iván, Iván es nuestra estrella jarrillera. Es que es ricasco, la verdad que es súper contentos. El quinto, el quinto Goya. El quinto, la verdad que, bueno, nunca había imaginado, ¿no? En 2009 cuando empezamos con Único y con esta aventura, bueno, pues poder traer tantas alegrías a Euskadi y, bueno, pues muy contentos de haber conseguido otro doblete que me decía esta mañana un amigo, me dice hacéis normal la Extraordinario, ¿no? Y yo creo que no tenemos que perder el pensamiento de que esto es completamente Extraordinario y que tenemos que seguir intentando hacer cosas diferentes para poder seguir teniendo estos premios. Vamos a hacer el histórico desde que yo os conocí porque Único surge en un vivero de empresas de Inguralde, en Baracaldo, aunque tú eres portugalujo, pero surge allí. Yo os conocí montando Bird Boy y luego me llevé la sorpresa de que ese fue vuestro primer Goya, ¿no? ¿En qué año fue? Pues nosotros fundamos la empresa el 13 de mayo de 2009. No necesito acordarles en aquel año, pero era crisis total. Me acuerdo que fuimos al notario a hacer escrituras y la portada de los periódicos era España se hunde y la tesis pierde la final de Copa. O sea, era el peor día para empezar algo. Bueno, después de aquello, algo mejor y todo lo bueno, ¿no? Así que empezamos allí en Inguralde. Empezó en Inguralde. Primero Goya fue por Bird Boy. Sí, y luego conseguimos con Decorado y Psiconautas el mismo año, también Decorado el cortometraje y Psiconautas el largometraje y ahora otro doblete, ya lo siguiente tiene que ser un triplete porque los expectativas van a estar muy altas. Esta vez ha sido al mejor corto de animación. El mejor corto de animación, que es Loop, es el trabajo dirigido por Pablo, y el mejor largometraje de animación con Unicorn Wars, que es un largometraje dirigido por Alberto Vázquez. En la colaboración con Pablo, entonces, por tanto, Loop, digamos que es una coproducción argentino-jarrillera. Exactamente, sí, sí, es una coproducción así. Todo el equipo es de acá, es de Único, y yo trabajando allá, trabajamos todos en la distancia. Lo hicimos prácticamente en la pandemia, o sea, que igual de todos modos hubiera sido a distancia, pero lo hicimos todo así, trabajando con todo el personal de Único. Personal que ha ido creciendo cuando yo os conocí en 2009, 2010, sería, no sé cuándo nos conocimos, ¿erais tres o cuatro? ¿Y ahora cuántos sois? Pues mira, en Unicorn Wars, en el largometraje que ha ganado este Goya, hemos trabajado más de 250 personas en lo largo de tres años, y bueno, la verdad que un reto como empresario que soy, y como creador también, pues el dar empleo a tanta gente, ¿no? Y yo creo que sí algo bueno que tiene la industria cultural es atraer talento, ¿no? Creo que uno de los mayores retos que tenemos hoy en día en nuestro territorio es gente que no ha tenido oportunidad de hacer proyectos tan grandes desde aquí, proyectos culturales, pues bueno, darles oportunidades para poder tener aquí un interés y poder regresar, y bueno, hay gente que ha estado trabajando en Estados Unidos en Pixar y que hoy en día está trabajando con nosotros porque, bueno, pues le gusta lo que hacemos, ¿no? Y eso es increíble. ¿Cuál es el secreto para que Pixar se fije en una empresa de aquí de Esquerra Aldea? Ahora estáis en Bilbao, pero surgió en Esquerra Aldea. Sí, sí, sí. Bueno, pues para mí hay como dos cosas fundamentales. Yo soy fiel creyente de que el cine es un elemento de transformación social, que la cultura puede transformar el mundo, y en este caso para nosotros lo primero es tener temáticas universales, ¿no? Lu, para os poder contar más, Pablo, de qué trata, pero Unicorn Wars, por ejemplo, es una película antivelicista y hoy, más que nunca, desgraciadamente, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Hacer una película antivelicista que pueda hablar sobre lo militar, sobre la religión, sobre la crueldad, y bueno, pues creemos que esas temáticas universales es un ingrediente. Y luego hacer proyectos que sean diferentes artísticamente, ¿no? Que dentro de ese mundo tan global que puedan destacar y que puedan tener como esa señal de identidad de único que puedan llamar la atención a lo largo del mundo, ¿no? Si lo dices fácil, como si fuera fácil, ¿de qué va Lu, Pablo? Bueno, Lu trata sobre una sociedad donde cada habitante repite una misma acción una y otra vez, habla sobre los sistemas que se instalan en la sociedad, la aceptación del sistema, toca varios temas, habla sobre las rutinas, el libro albedrío, son muchos temas, tiene muchas capas de lectura, pero principalmente creo que habla sobre el libro albedrío y las posibilidades que uno tiene de elegir y de elección en la sociedad. Es un cortometraje que no tiene diálogos, o sea que, como dice Iván, es bastante universal, o sea, con la dificultad que tiene de transmitir esos conceptos también, porque son muy intangibles en un corto, pero bueno, tratando de tocar todos esos temas. En resumen, ¿quién nos ha preguntado en su día a día si realmente es libre, con lo que hace o no? Bueno, pues vas a por eso. Original sí que es, la verdad, ¿eh? Sí, sí, es un tema inabarcable, creo yo, que para mí no tiene respuesta, o sea, hasta ese nivel, ¿no? Complicado ponerlo en un corto, claro, porque es tan amplio. Sí, sí, es muy complicado, pero es interesante, creo, realizar algo que pueda permitir pensar o que te invite a pensar sobre las cuestiones del día a día, ¿no? De las sociedades, que terminamos armando, las aceptamos y hasta dónde podemos elegir qué hacer, cómo vernos. Creo que tiene todos esos temas que a mí me parecen súper importantes e interesantes, pero aplicados en un cortometraje, ¿no? Que también trata de entretener, de emocionarte, o sea, que lo veas y lo disfrutes como cortometraje, más allá de todos estos temas. Qué bonito, la verdad, es que es la esencia de Único, ¿no? Precisamente, ¿no? El tema humano, el tema... Eso es, bueno, me decía, yo creo que es importante, creo que la cultura es un gran arma y creo que es el único arma que debería existir y trabajaremos por ello. Iván, con cinco gollas en tu, a ver, en tu palmarés, y sigues viviendo en Portugal, y te peregonero que fuiste de los últimos San Roques, sigues viviendo en Porto. Bueno, yo creo que ahora cuando venía desde Bilbao, desde la oficina aquí a Porto con vosotras, me venía fijando especialmente en el sitio más chulo que tenemos y creo que pudiendo trabajar a nivel internacional desde casa no hay excusa para irse, ¿no? Obviamente, paso muy poquito tiempo aquí porque, ¿no? Los mercados, las presentaciones y todo me llevan a estar casi todo el día afuera, pero, bueno, mientras pueda seguir estando aquí, amo Portugalete, amo esta tierra, así que estaré por aquí. Pablo, Iván es nuestro mejor embajador, ¿te ha gustado Porto? Bueno, me encanta, quiero decir que todo lo que dice Iván me lo viene comentando desde que lo conocí prácticamente. Bueno, lo vi hace poco de nuevo que él estuvo en Argentina y no paraba de hablarme y me dice, vas a ver lo lindo que es, y me lo está mostrando todo el tiempo que venimos, y sí, es muy bonito, la verdad que sí. Y, bueno, vamos a disfrutar ahora unos días. Parte de este viaje también era conocer, bueno, al equipo y conocer el lugar que tanto Iván me hablaba, así que sí, sí. Además venía con el abrigo y no le va a hacer falta, así que... Mira el día que nos recibió, sí, sí, un clima espectacular, así que sí, sí, disfrutando mucho y, bueno, y conociendo acá la tierra de Iván. Bueno, yo os agradezco que con los solicitados que habréis estado en el día de hoy hayáis atendido a la tele local de Esquerraldea. Lo estamos, pero vosotros también tenéis siempre un detalle con nosotros para darnos promoción y visibilidad y, bueno, qué mejor manera de agradecerlo. Gracias. Venir, 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 de verdad, ¡jo! Oye, qué orgullo, ¿no? Tremendo. ¿Te pones hasta nervioso? Mucho nervioso. Y además prácticamente se me cortan las palabras. No me extrañas, es que es nuestro mejor embajador de Portugalete tu hijo, ¿eh? El Walt Disney, dicen que es de Portugalete... Yo creo que sí, algo más, sí, todo. Oye, te voy a felicitar por dos motivos, porque es una gran persona desde el punto de vista profesional y luego personal. Es muy humilde y muy cercano, ¿eh? No lo ha perdido para nada. Y la sonrisa siempre en la boca. Eso. Bueno, Machu Soriona, que a ti también, ¿eh? Es que es ricasco. Qué maravilla, ¿eh? Sí, una emoción terrible. El otro día lloraría y es a moco tendido, ¿eh? No, estábamos, no teníamos pañuelos ya. Muy bien. Prácticamente está llorando ahora. Es todo un orgullo, Soriona. Un orgullo, sí, es que es ricasco. Muy bien.